Pero bueno, ha estado muy bien por parte de FOCO, Boral lo ha mantenido ahí. Un placer a todos, sobre todo a XTAC, XTAC099, muchas gracias por estar ahí. Laila, fuera, Laila, fuera. Chavales, poniendo una experiencia por Laila. No usan los fines, Laila solo que necesita muy pocos personajes. Voy a poner Laila. Bueno, pues seguimos con el torneo, aquí tenemos a Deistas contra Bonache, volvemos a ver si Bonache decide borilear o ir un poco con Roy, que no sabe muy bien que no es una gemo en la nada. Pongo yo 0-3, dale, ha ganado Bonache de primera. Bueno, Team de Instagram, este por Laila Aztec, este por Laila Aztec, este por Laila Aztec. A ver, van a... Que vacillón toda, macho. No parece que van a destino. Eh, un escenario que la verdad es que beneficia mucho más a Pikachu que yo creo, sobre todo porque los truenos van a entrar seguro. Y Bonache, eh... Padre ideal con el color verde, color hierba. Y bueno, empieza la partida. Y empezamos con los... Atracos everywhere. Bueno, bueno, empezamos con el primer atraquito. De esta ya 76%, pero con una vida de más. Fer, Fer, a Fer. Uuuh, el mono ya acaba. No, bueno, bueno. A ver, no te lo haga por ahí. Nada, nada, nada. Nada, nada. No. Es loco. Más estúpida con suprio, Macu. Oscar. Gana por Macul, el. Gana por Macul, el. Gana por Macul, el. Si, que, que, que. Si, que, que. Ah, pero que no te vas. Al tanto puedo hacer lo tanto good. Buaaa. A ver, me lo he dicho. NOOO. Floraza. Ya estoy marcando JL, tío. El tipo de reparear ahora un poco irle. El Instagram ha dejado de lanzar a lachosidad de alguien mientras que Bonache no pota. de un momento a otro. Sí, 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 me he perdido aquí en un momento, vamos, de todo. Mucho material también. Me he perdido mucho. Le tiré a la P. Le tiré al F.S.M. 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 Es cierto que lo puede matar. A ver, aquí se vienen los Loops. Los Loops, veo, veo. Pues no. Es cierto que si Bonacci le pilla bien a la vista, lo puede reventar. Sí, 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 ahora mismo lo mata de cualquier cosa. Lo que pasa es que está como buscando todo el rato lo de esas más y no sé. No debería. También es verdad que no es un ataque como un púscola. Pensando en Donkey Kong, no es un ataque como un púscola. Igualmente, no es un ataque como un púscola. Igualmente, no es un ataque como un púscola. No debería. Pero veremos a ver cómo se desenvuelve el corazón. Uy, uy. Ahora sí. Lo ha matado con el efecto meteórico. Ha salido volando para arriba. Lo ha clavado tanto en el suelo que lo ha tirado para arriba. ¡Bum! Lo ha destrozado. Lo ha destrozado. Y más al porcentaje al que estaba. Poca broma que ahora mismo puede remontar fácilmente. Poca broma que ahora mismo. Con mucho porcentaje que tenga, a Pikachu le cuesta más. Y más el mono con Rage. Ahora mismo lo clava en el suelo. Uy, uy, uy. Lo clava en el suelo y lo revienta. Claro. Qué buena por parte de Monache. Y mucho cuidado. Daystar tiene que tener mucho cuidado. Y no confiarse porque se le lia. Se le puede liar. Uy. Con el downer no lo consigue. No, 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 no. Podría, podría. Un meteórico por parte de Daystar. Qué grande. No te importa nada o qué. No se puede agitar. Daystar se sube desde medios. La partida de los atracos. 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 Pues nada. Primer juego para Daystar. Vamos a ver. Vamos a ver qué counterpiquea. No, eso no es muy counterpique, pero bueno. Incluso le sigue viniendo bastante bien a Pikachu. Aunque creo que en esta ocasión Pico también se beneficie un poquito más que Destino Final. A lo mejor por las plataformas sí. Mejor que Destino Final sí. Nos va a seguir con el mono. Exactamente igual. El macaco. Color hierba. Sopa de un macaco. De color verdecita de hierba. Ya empezamos. Madre mía. Se le va, se le va, se le va. Más arriba. Acetetil. Picasso más rápido. Baja Downer. Muy bien. Se lo cuela. 69,7. Ojo, cuidado. Dios, qué daño, Dios, qué daño. La agarra, la agarra. Pierde el momentum, pierde el momentum. Le pega con el bag. Ahora el mono está 69. Nada, nada. Lo pierde también. Estaba gastando mucho sentido. Ha atravesado la plataforma. Sí, por eso que sigue viniendo bien. Exacto, exacto. Aquí, entre los juegos... Uuuu, qué buen tech por parte de Dexar. Es muy seguro. Sí. Le tira tres veces. No, pues es... Deces más. Un loco. Sigue con truenos. No, le golpea con el backer. Alguna vez caerá. Se caerá el mono. Se caerá. Es una piñata ahora mismo. El porcentaje del que está es como una piñata. Un poco le clava. Qué guinix, por favor. Qué guinix. Qué jugador. Le agarra a Bonacci, pero no puede hacer nada con el agarre. No está enseguida. Parecía que iba a intentar hacer nubes. A ver si no le sale. Ahí los nubes no le salen. Y Bonacci lo tiene muy, muy complicado. Pero todavía no está nada difícil. Está costado no encontrarla. Sí. Y eso que tiene al mono, eh. Sí. Está buscando la kill. Hombre, para... Seis. No, la peoril. Y ya está. Se hace palmadita en la espalda y a tu casa. El matamosque. Ya está. Uy, uy, uy. Los truenos. Los truenos. Los truenos. Vamos a intentar nubes. Estamos de tormenta. Como plataforma. Estamos de tormenta. Ojo, la agarra. Tira para arriba. 31%. Así de gratis. Sí. Y el backer restart. Y el fight. El día de conectar. Lo hubiera metido bastante porcentaje. El día de thunder. No, no. No le metes buena. La agarra. El dash attack. Está bastante porcentaje. Es que es lo que te digo. O sea, parece que va perdiendo monaje. Pero de repente. No, no. Está muy bien. Le mete los ataques y dice... Joder. Está ya muerto. En cualquier momento. Uy, 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 uy. Ojo. 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 Policía. Policía. Qué clase de estrategia. Policía. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pura habilidad de lo que ha pasado a los policías en este momento. Pura skill. No mis inputs. Totalmente trolley. Totalmente... Totalmente combo. Bueno. Bueno. Dejando esto de lado. Lo tiene monaje muy complicado. O sea, eso mentalmente está jodido. Qué forma más rara de matar a Okikon. Sí, sí, sí. O sea, hay piedras raras de matar. Ni siquiera está cargado. O sea. Pero bueno. Eh... Uy, le tiraré hacia la mano. Bonaje sigue buscando veces más, pero siguen fallando más. Uy, ese rayo le tira para tu. Ahí. Pastro y para tu casa. Siempre nos encontramos en esta situación, ¿no? De que Bonaje tiene más porcentaje, pero puede aún así... Remontarlo muy fácil. Mira, mira, mira. Cuatro. Ya está ahí. 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 No te mojones. Ya está ahí. Tranquilo que está ahí. No más. Ya pasó. Ya pasó. Va a conseguir volver. No consiguió hacer spike. Uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Todo culpa de Layla. Todo culpa de Layla. Todo culpa de Layla. Todo culpa de Layla. ¡Ahí va Layla! ¡Ahí va Layla! ¡Ahí va Layla! ¡Ahí va Layla! El espíritu de Layla de más 4 está en Pokémon. Está en Pokémon. Lemao. 1-1 para los jugadores. A ver. No sé si... Bueno. Esta parte ya la ha ganado Bonache. Pero no sé si decidiera cambiar porque no le está funcionando. A ver. No le está funcionando. Pero tampoco le está yendo tan mal. No le está yendo mal pero... Está muy dominante. Está funcionando mucho. Sabes que lo que pasa es que son machas explosivas que son. Eh... 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 Va ganando el otro, ¿sabes? Le hace mucho como, mucho tal. Pero luego enseguida le mete ataque... Eh... Eh... Donkey Kong y ya está. Si es que le da. Esa es otra. A ver. Si, si te da. Bueno. Mismos personajes van ahora a Destino. Eh... Otra vez a... Seguramente el mejor escenario para Pikachu. Para Pikachu... Bueno, no sé qué dijiste. Uno de los mejores. Las plataformas le vienen bien. Pero que con Donkey Kong nada. Con Donkey Kong le viene mejor... Cero plataforma. Bueno, algunas plataformas sí. Pero es que en algunos escenarios el Bruno no atraviesa esas plataformas. Por eso... El estilo final uno de los mejores para Pikachu. Puede ser. Pero bueno. Eh... Empezamos la partida. El Titanes ha comido un 44%. ¡Ah! 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 Bueno, bueno, bueno. Está buscando el combo. ¡Madre mía! ¡Mucho la duda! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ya lo bezjäntzo! ¡Faciendo acher! ¡El White Bakidón ha salido a cazar! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡EY lo mando! ¡Oye, lo mando! ¡Y va, le mando! ¡Nidiii! ¡Oye, lo mando! ¡See, lo mando! Bueno... ¡Estamos combatiendo! ¡No, no, no, no! ¡Un momento! ¿Qué está pasando, eh? ¡Qué está pasando, aquí?! ¡Ha matado aquí! ¡El White Bakidón ha salido a cazar! ¡No muere! No, nada, nada. A ver, es que está fatal el torneo. ¡Ole! Ya, por matao. Estaba, estaba, no le estaba, por matao. Pues... Pues este... Dios santo. Están de hecho casi... ...de 7, tipo. ¡Uy! No lo ha seguido porque no está bastante. Está un poco menos, chico. Intentaré conmigo al menos. Así. Vale, ya sé qué pasa. Ya está, ya está, ya está. Creo que ahora están unos buenos esquiverios. Y vamos a volver con la partida. Te instará mucho porcentaje, pero Bonaccio también, aunque con una vida de bestaza. Ahora mismo... Bonaccio tiene... ¡No, no, ya pasamos! El nega es el Backstool. Backstool se lo hubiera llevado, seguro. 150 Pikachu con una vida de menos... Eso es... Es morirse ya. Es muy difícil. O sea, ahora mismo... En cualquier ataque los matamos. No hay más tirones. No hay más tirones. No hay más tirones. Está buenísimo. Le golpea. Está un poco obeso el Donkey Kong. No muere a 170, pero bueno... Está bastante obeso. No hay más. No, si no. Aunque. A ver los LOOSE. Le hacen los LOOSE. ¡Vale! Me estoy bajo haciendo. Polga, agarra, le golpea. ¿Le golpea con el Sniper? Le da con el Packer. Tiene 65. Una gran ventaja, Bonaccio. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡De pilla, de pilla! ¡La hace un clap! ¡Y se lo lleva! ¡Lleven la cola! ¡Lleven la cola! ¡Se ha sacado los que eres, tío! ¡Bueno, ha sacado la caída! ¡Uasol! ¡Ojo! ¡Ojo que va! ¡Ojo a la memoria! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Destao! ¡Lleven la cola! ¡No, no! ¡Van a ir a destino, tal vez! ¡Van a ir a destino! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, vale! ¡Es que... ¡Están equivocados con los panelos! Y para ir a Pokemon Stadium 2. 2 4 4 10 12 El bonancher es más 4 ha cambiado completamente el Guasón. El Guasón contra el Puñetazo. Jave Tío, 14. Tengo un... Bueno, ¿qué pasa con los combitos? Uy, ey, ey. Toda la trama con el downbeat. Y otra vez. Un vientre de fuego. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este ataque? Un vientre de fuego. ¿Cómo se llama? Claro, es que... Eso, es... ¿Saconet? ¿Saconet? Vale, es que nos caduques. Ya que parece que va a tener un vientre de fuego. Un vientre de fuego, vale. El modo diablo. El modo diablo. Pero bueno, si... No, aquí está aquí Toriuken. El espíritu total de espíritu. Ahí está arriba Toriuken. El modo Toriuken. El white back row. Bueno, bueno, bueno. Aquí arriba. Ahí me la vale, aunque se vea. La buena rosa. La buena rosa Toriuken. Un hache que lleva... Que lleva prácticamente... Cuatro de atacantes. Pero que está haciendo el white back row. Está loco. Oh, madre mía. El ulti hit. El ulti hit. Aún así... El white back row sigue atacando. ¿Podrá el white back row remontar esto? Las pistolitas. Las de parry. Y la pelot. Un pez. Y... Un pez. Un pez. Un pez. Un pez. Un pez. Se ha puesto nervioso. Y ahora sí la ha colado. La ha colado. La ha colado. ¡Uy! ¡Eso debería ser honjador! ¡Uy! ¡Nadie la cosa! ¡Tiene arce! ¡Tiene arce! ¡Uy! ¡No le está dejando ese! ¡Te mete un palancazo! ¡Uy! ¡No consigue! ¡Eh! 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 ¡Eh!